A veces, muchos se sorprenden de la censura o la cancelación de sus cuentas de manera injustificada después de mostrar sus opiniones en las redes sociales tradicionales. Y cuando decimos que el progresismo se ha infiltrado en todos lados, muchos se ríen, lo subestiman o nos catalogan de exagerados. Recientemente, Elon Musk ha comprado Twitter. Y esta fue la reacción de los trabajadores de Twitter en las oficinas de Brasil al conocer la noticia. Se burlan, pero además muestran con sus banderas que sus políticas tienen una influencia. Y usted está a merced de ellos, de sus criterios, de sus intereses, de su ideología. Para que Twitter sirva a los intereses de la libertad, tiene que ser desmantelado y restaurado desde sus bases. Como lo advirtió el CEO de Getter, Jason.